Hey sean bienvenidos una vez más aquí a Información Geek Y en esta ocasión vengo a darles el orden cronológico de las películas de Geepers Creepers Que hasta el momento hay cuatro entregas pero la cuarta que justo en este año se estrenó Vendría siendo un reinicio de la saga por lo que se podría decir que solo están tomando de referencia Algunos elementos de las cintas pasadas para así formar una nueva historia Que no tiene pues absolutamente nada que ver con las películas estrenadas en el 2001, 2003 y 2017 Entonces por esa razón la película que llegó este año bajo con el título de Geekers Creepers Reborn Queda eliminada del orden cronológico Así que pues bueno una vez aclarado esto ya demos inicio Y ver como es que quedaría el orden de esta digamoslo trilogía Porque bien podría ser ya una saga pero bueno en fin El orden comienza con la película de Geekers Creepers 1 Que llegó en el año del 2001 Que aquí en México es mejor conocida como el demonio En donde vemos a los hermanos Jenner siendo perseguidos por el creeper Que considero si cumple con este género desde el inicio hasta el fin Ese demonio de verdad es que si es muy escalofriante Ya de ahí le continúa la película que llegó en el 2017 Y se titula Geekers Creepers 3 Así es esta película le sigue después de la primera Ya que los hechos presentados ocurren justo solo un día después de la primera película Que considero es la peorcita de todas El demonio aquí no tiene nada de miedo Le falta un poco más de producción Para nada impone Es solo una burla Además de que la historia también deja muchísimo que desear Y ya para finalizar después le seguiría la película de Geekers Creepers 2 Mejor conocida en México como el demonio 2 Que se estrenó en el 2003 Y los sucesos que vemos en esta cinta Es un día después de la tercera En donde vamos a ver a un equipo de baloncesto Siendo transportados en un autobús Y ya en el camino se van a topar con algo de verdad muy escalofriante Considero que la del demonio 2 como secuela de la primera Funciona bastante bien Se mantiene conforme a lo que vimos en el demonio 1 Incluso me atrevo a decir que Geekers Creepers 2 O sea la del demonio 2 La he disfrutado muchísimo más que la primera En cambio la de Geekers Creepers 3 Su historia y cómo es que se va desarrollando Tanto los personajes Las subtramas que nos vienen presentando No aportan en lo absoluto Y les repito la caracterización del demonio Ha dejado muchísimo que desear Y si me decepcionó bastante Pensé que sería digna Pues yo apenas tuve la oportunidad de verme estas películas por primera vez Bueno la primera si la había visto por fragmentos Pero pues no la recordaba Y si las dos primeras que se estrenaron O sea en el 2001 y 2003 Me convencieron bastante Y que mis expectativas eran muy altas Pero ya al ver la del 2017 Si me terminé por decepcionar muchísimo Ahora ya con el estreno de Geekers Creepers Reborn Ya también he podido verla Y no me ha parecido la gran cosa Siento que no supera a la primera Ni mucho menos a la segunda Pero si siento que está un poquito mejor Que la de Geekers Creepers 3 Pero por poquito le gana nada más Entonces aquí les voy a compartir rápidamente mi ranking Y quedaría de la siguiente manera El demonio 2 lo dejaría en el puesto número 1 Luego le seguiría el demonio Ya en el tercer puesto pondría Geekers Creepers Reborn Y la peor de todas sería La del demonio 3 Que originalmente se titula Geekers Creepers 3 Pero bueno prácticamente este es el orden cronológico De esta serie de películas Y también ahí les compartí rápidamente mi ranking Ustedes que opinan También déjenme aquí su opinión De esta saga De esta franquicia Y como es que quedaría su top ¿Cuál es la cinta que más disfrutan? ¿Cuál es la que de plano no les gustó para nada? Sea cual sea tu opinión Compártamela aquí abajo en los comentarios Yo me voy despidiendo No sin antes recordarles Que se pueden suscribir al canal Si todavía no lo has hecho Te invito a que lo hagas Activándote también la campana de las notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Me pueden encontrar como El Mundo de Gera Tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Así como en mi canal principal de YouTube Me pueden encontrar como El Mundo de Gera Y yo lo estaré viendo en la siguiente En un nuevo video Adiós Adiós